Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal, a un nuevo video. Si eres nuevo aquí o de casualidad estás viendo este video, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos, ya que tenemos variedad de manualidades. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a decorar un galón, pero yo ya le corté esta parte, lo vamos a decorar así. Como yo no lo quería muy alto, le corté esta tira, esta nos va a servir para la agarradera. Entonces, vamos a usar estas perlitas, vamos a usar terciopelo, terciopelo o pana, una tela que se pueda estirar. Y yo ya tengo cortadas aquí dos rueditas, la que va a ir aquí adentro, ya está a medida, y la que va a ir aquí afuera. Entonces ya corté para borrarlas. Entonces, vamos a usar también esponja, esponja y este lazo de seda. Vamos a usar encaje también. Este encaje voy a usar yo, ustedes usen el que tenga. Este está plisadito, este no. Vamos a usar de los dos. Entonces vamos a empezar pegándole la esponja. La esponja se la vamos a pegar así a toda la vuelta. Bueno, amigas, ya que pegué la esponja con silicón, no les dije que iba a usar silicón, la pistolita y tijera. Ya que está pegado esto, le vamos a poner por dentro. Así, solo para que no se sienta el, eso, para que se sienta así como redondito, que quede ahí algo redondito cuando le pongamos la tela. Así va a ir pegado. Bueno, amigas, ya pegué el foam y le pueden poner cualquier color porque no se va a ver, solo para que le dé colchoncito así por dentro. Entonces, yo corté una, este pedazo de tela, de terciopelo. Lo mide que, que, que llegue así hasta adentro y que quede aquí también salido aquí para abajo. Entonces no lo deben de cortar cabal, sino que, que quede un pedazo para el fondo. Ese es el ancho y el largo. Eh, tienen que medir, pero ya con la esponja. Ese va a ser el, el largo. Y aquí le vamos a coser. Tiene que quedar para adentro, para el fondo y para abajo. Entonces vamos a, a coser esto de aquí. Solo de este lado. Lo pueden hacer a máquina o, o a mano. Si no tienen máquina, yo lo voy a hacer a mano. Así lo vamos a coser todo. Bueno, amiga, ya le cosí la parte de aquí. Eso se le cose por el revés. Entonces lo vamos a voltear al derecho. Nos queda así. Entonces lo que vamos a hacer, es, lo vamos a meter aquí. Lo que vamos a hacer, es, lo vamos a meter aquí. Entonces tiene que quedar así, para adentro. Entonces aquí, lo vamos a pegar. Lo vamos a pegar así al fondo. A toda la vuelta. Bueno, amiga, ya que está pegado de, de adentro. Vamos a pegar la parte de abajo. Que quede así, estiradito. Ya que se pegó la parte de adentro y aquí abajo, así quedó. Hoy vamos a poner la parte de abajo. Yo ya tengo la, 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 el cartón recortado de la parte de abajo y el, con el, el terciopelo. Ya que pegamos esto, lo, esta es para la parte de abajo. Eso se la vamos a pegar aquí. Nos queda así. Nos queda así. Ahora, la parte de adentro le vamos a poner esponja. Para que quede el fondo como acolchonadito. Bueno, ya que pegamos esto, lo vamos a poner en el fondo. La esponjita es para que quede acolchonadito el, la parte de abajo y de adentro. Así quedaría la parte de adentro. Bueno, amiga, ya que está pegado la parte de adentro y de abajo, le vamos a poner este lacito. Así quedaría la parte de adentro. Ahora le voy a poner este encaje aquí. Bien, bien. Y ya está. Ya le pegue esta, ahora lo que voy a hacer, le voy a pegar otra aquí, así. Bueno amigas, ya así quedó. Si le queda un poquito aquí de silicón no importa porque eso se va a tapar. Entonces ahora le vamos a poner las perlitas. Bueno amigas, ahora le vamos a pegar las perlitas, esas son las perlitas que vamos a usar. Bueno amigas. Bueno amigas. Bueno amigas. Bueno amigas. Ahora le vamos a poner una aquí, una vuelta de este lacito. Bueno amigas. Entonces esto va a ser para la agarradera aquí. Entonces lo vamos a, yo corté una tira, una tira de la misma tela que usé ahí. Y con esta vamos a forrar la agarradera. Así nos quedaría todo. Ya que forramos la agarradera. Vamos a ponerle este encaje. Le voy a pegar dos. Uno se lo voy a pegar de este lado. Así. De este lado y el otro del otro lado, aquí. Bueno amigas, así quedó la agarraderita. Esta, esta se la vamos a pegar aquí. Así. Ahí va a ir pegada. Bueno amigas. Bueno amigas, así quedó pegada la agarradera. Entonces ahora le vamos a poner esta perlita aquí a toda la vuelta. Así en toda la vuelta. Bueno amigas, ahora le vamos a poner unas florecitas. Le voy a poner esas florecitas aquí. Con unas hojitas. Con unas hojitas. Con unas hojitas. Así quedó amigas. Como ven muy bonito. Con un galón de cloro que ya iba para la basura. Espero les haya gustado amigas y lo puedan hacer. Y los espero en un próximo video con otra bonita manualidad. Cuídense mucho y abrazos a todos. Oigan. ¿Cuídense mucho y abrazos a todos? Ex Done. Espero qu Cheese. Gracias por ver este video con una sola fucha. Amigas, usted sí. De la Iglesia, por favor por favor. Vamos a dedicar la memoria de la iglesia, por favor. Gracias.